¡Un tercer premio! ¡Enhorabuena a los agraciados! La suerte vuelve a sonreír a Cádiz, la ciudad que vio nacer la Lotería Nacional, el Gordo de la Navidad. Un tercer premio, el 750, se ha vendido en esta administración, la más antigua de la capital gaditana. Una serie que ha repartido medio millón de euros. Una serie del 750, 500.000 euros, así que muy contento. Yo creo que ha tenido que ser una mezcla de gente de aquí y gente de fuera. Porque desde el verano vendiendo tanto y en verano sobre todo se vende para el turismo. Gente el primer día no suele aparecer, normal. Ya después puede que alguien dé señales de vida o llame por teléfono. Pues dimos, el año pasado dimos un quinto, hace dos dimos otro quinto. La administración ha dado dos premios gordos de Navidad también.